Hoy me da muchísimo gusto, muchísimo gusto recibir en este espacio informativo a nuestro segundo entrevistado, a Javier García, que es director de Expo Nacional Ferretera y pues es un gustazo para mí hablar de este tema, vamos a hablar del mercado de las ferreterías. Voy a pedirle que prenda ya su imagen y bueno, le voy a dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos, Javier? Muy buenas tardes. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Mucho gusto a tus órdenes. Un saludo a todo el auditorio. Gracias, bienvenido a Ideas de Negocios y a todos los que quieran saludar a nuestro entrevistado, pueden decir hola Javier o la Expo Nacional Ferretera, dependiendo, y en un momento más leo sus comentarios. Quisiera preguntarles a ustedes en la audiencia, ¿han pensado incursionar en el mercado de las ferreterías? ¿Han pensado meterse en este sector? ¿Abrir un negocio? Pónganme si lo he pensado o no lo he pensado. Y pues comenzando con la entrevista, mi estimado Javier, me gustaría preguntarte, ¿cómo está el mercado? ¿Está creciendo? ¿Cómo está compuesto este sector? ¿Qué oportunidades hay? ¿Me podrías compartir un poco? Claro que sí, con mucho gusto Miguel Ángel. De hecho, cabe la pena resaltar que este mercado fue categorizado esencial dentro de toda esta situación de la pandemia y se ha mantenido muy dinámico. La verdad es que es un mercado muy productivo, muy dinámico, muy echado para adelante, se ha mantenido activo, definitivamente ha habido impactos en diferentes sectores que conforman este sector, en diferentes categorías de productos, ha habido impactos definitivamente, no se puede desayar el hecho de que esto ha sido una situación completamente fuera del control de todo el mundo, de los empresarios, de los compradores, de los distribuidores de estos productos, sin embargo se ha mantenido positivo, sigue creciendo, se ha mantenido en una tasa, según últimos datos que tenemos, alrededor de un 40% de crecimiento en el primer semestre del año, y bueno, ahorita vamos a esperar a ver resultados un poquito más adelante, pensamos que sigue en franca recuperación, definitivamente como mencionaba ha habido impactos, pero tenemos datos también muy positivos y que nos hacen pensar que el fin de año o el último trimestre del año también viene de manera muy positiva, y como mencionaba, aquí en este sector confluyen varios sectores de la industria, como es la iluminación, el material eléctrico, la construcción, la seguridad industrial, obviamente todo el tema de la ferretería, todo lo que encontramos en una ferretería, por supuesto lo tenemos nosotros en Expo Nacional Ferretera, y muy contentos, muy satisfechos, lamentablemente este año no se pudo llevar a cabo el evento, obviamente por toda esta situación, pero traemos alternativas y propuestas digitales también muy interesantes. Muy bien, perfecto, me llama la atención, no sé ustedes en la audiencia, le pregunto, a ver, déjenme ver quién está por aquí para saludarlos, a, ¿cómo estamos? SGB Search, dice, hola Javier desde Facebook, hola Javier, saludos, muy bueno en evento, yo sí quiero abrir mi ferretería en el e-commerce, Elia Ríos, dice, hola Javier, Paco Lucas, dice, saludos, Expo Nacional Ferretera, Diana Villegas de Estafeta, dice, hola Javier, las ferreterías me parecen grandes negocios, ¿qué les parece a ustedes en la audiencia este dato que nos da Javier? Crecimiento de 40% en las ventas en el primer semestre de 2020, o sea, yo te quiero preguntar Javier, ¿será porque todos estamos interesados en arreglar nuestro hogar, porque la pandemia nos llevó a este hogar y lo tenemos que arreglar? ¿Qué razones hay para este crecimiento? Y bueno, luego voy con otra pregunta. Sí, por supuesto, definitivamente esta situación completamente atípica en la vida de todos nosotros, e incluso a nivel global, definitivamente disparó el crecimiento de este mercado, de estos productos, definitivamente el confinamiento a mucha gente le orilló o nos hizo cambiar el entorno, mejorarlo, mejorarlo, darle mantenimiento, y tenemos datos incluso interesantes, por ejemplo, todo el tema de los cerrajes, toda la cerrajería por lo menos creció alrededor de un 45% en el primer semestre, el 10% aproximadamente sobre temas de herramienta de mano, alrededor de un 8% creció, por ejemplo, los productos relacionados a las pinturas, y de ahí tenemos crecimientos en ese sentido, y definitivamente tiene que ver todo este tema de la pandemia, nos orilló a mejorar nuestro entorno, definitivamente el visitar una carretería se ha vuelto prácticamente una actividad de todos los días para reparación y mantenimiento dentro de la casa. ¿Crees que sea una buena oportunidad de negocio, Javier, para las personas que nos ven? Obviamente ya tomando en cuenta los datos que nos das, pues se ve que hay una oportunidad en cuanto al crecimiento, pero yo voy más allá, ¿cómo está el mercado? ¿Está saturado? ¿Cuánto vale el mercado? ¿Quiénes lo dominan? ¿Cuántas ferreterías hay? ¿Las empresas, tal vez las grandes empresas, no sé si Home Depot o otras, tienen un mayor dominio sobre este mercado o está pulverizado? Platícanos un poquito de esta oportunidad de negocio y tú cómo la ves, ¿no? Claro, a mí me parece una oportunidad de negocio realmente muy posible, de gran atractivo para el emprendedor. A mí me parece que en general las marcas dentro del mercado tienen unas áreas de capacitación y entrenamiento para todo aquel que quiere abrir un negocio y te ayudan desde el inicio hasta que está prácticamente operando, te dan entrenamiento, incluso te pintan fachadas. Hay programas realmente muy interesantes de apoyo de todas estas empresas del sector y a mí me parece que es un mercado muy interesante y de alto valor y de mucho crecimiento, ¿no? Encontramos, dentro de lo más atractivo que podemos ver, es un mercado totalmente pulverizado en México, a diferencia de otros mercados más desarrollados en otras partes del mundo, en la cual hay muy pocos jugadores. En México hay alrededor de 70 mil ferreterías y hay fabricantes y hay distribuidores en gran proporción y el mercado prácticamente es muy grande, ¿no? Hablamos desde mantenimiento, desde para el hogar, para la residencia, pero también tiene que ver mucho con la industria, ¿no? Con la industria de la manufactura, con la industria metalmecánica, realmente abarca todos los sectores, la industria automotriz, incluso la aeroespacial, tiene que ver con todos estos mercados, es por ello que creo que tiene un gran atractivo y ante un mercado pulverizado prácticamente en México encontramos jugadores en todos los niveles y hay unas grandes, o hay una gran banda de todos estos productos que lo hacen realmente muy dinámico y representa nada más el 2% del PIB, ¿no? Me parece que es una industria que genera muchos empleos y genera mucho comercio en términos de comercio internacional, ¿no? Con el exterior también y hay grandes posibilidades. A mí me parece que es un mercado totalmente explotable y con la debida capacitación, con el debido entrenamiento, con la inversión correcta. Claro. Muy bien, permíteme saludar a la gente que nos están viendo y viene una pregunta para ti, Javier. ¿Cuáles son los márgenes de ganancia en este sector, en esta industria? Por márgenes, audiencia, nos referimos a la utilidad que en estos negocios se puede obtener. Depende del sector muchas veces, pues, qué tan amplio, qué tan alto sea este margen. Y esta es la pregunta para Javier. Pero, Javier, me gustaría también a ti preguntarte, ¿Dónde acudir si queremos abrir una ferretería? ¿Dónde surtirnos si queremos abrir un negocio de este tipo? Son, si te das cuenta, tres preguntitas, pero déjame saludar a la gente y también hacerles una pregunta. Muchas gracias, Natura, Jessy, un fuerte abrazo. Diana Villegas dice, hola, Javier, las ferreterías. Ah, bueno, Dianita ya te había leído de esta feta. Paco, Lucas, también ya lo había leído. Connie Villeda, un fuerte abrazo, querida Connie, experta en relaciones públicas. SGB Search dice, gracias, Javier, ¿qué consejo me dan para abrir mi ferretería en el e-commerce? O sea, ¿qué productos? ¿Qué le sugieres a eso? Añado esa muy buena pregunta. Luego, Marta Claudia dice, saludos, Javier. Dalis también nos saluda. Gabriela Guadarrama también nos saluda. Oigan, al final votamos por el contenido que más les haya gustado. Después de esta entrevista, ustedes pueden votar si esta entrevista les gustó, si estos datos. Y si pueden compartir esta información, les agradecemos también. Avísenme poniendo el número 5 en los mensajes. Gracias. Delphys dice, hola Javier, muy interesante esta información. También dice Paco, Gabriela Guadarrama dice, consideras necesario, creo que se está metiendo un poquito tu audio, Javier. Si se puede bajar un poquito el audio. Dice, consideras necesario implementar venta online en una ferretería pequeña o familiar. Creo que el tema online está muy en boga en este momento. Paco Lucas dice, ¿cuál es el futuro de las ferreterías? ¿Serán absorbidas por grandes empresas como Home Depot? Y también dice Gabi, yo tengo la misma duda que Vic. Muchas gracias a todos. Si síganos preguntando, ahorita les contestamos. Pues adelante, Javier. E-commerce y bueno, márgenes, ¿dónde acudir? ¿dónde surtirnos? No, prácticamente en cuanto a márgenes, me parece que es como muy similar a una tienda de abarrotes, ¿no? Es como diferentes márgenes de acuerdo a líneas de productos, ¿no? Encontramos líneas de productos que van entre un 5, 7, 8% de margen hasta productos que van también hacia un 40, tal vez hasta un 50% de margen, ¿no? Y es muy variable. En ese aspecto me parece que es muy importante asesorarse con las industrias, porque son diferentes proveedores los que dan esto. Te pueden surtir una ferretería, ¿no? Yo recomendaría esta parte de tener un negocio completamente surtido en cuanto a los productos esenciales o los productos básicos que podemos ver en cualquier ferretería. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, el tema de herramientas de mano, ¿no? Este, incluso podemos hablar hasta de pinturas, de recubrimientos, ¿no? Este, de lijas, toda la parte de abrasivos, escaleras, ¿no? Todos estos productos prácticamente los vemos en una ferretería desde las más pequeñas hasta las más grandes, ¿no? Me parece que estos son los márgenes aproximados. ¿Y a dónde acudir? Pues me parece, primero, muy importante, desde mi punto de vista, participar en un evento como Expo Nacional Ferretera, ¿no? Este año no tuvimos la posibilidad de llevarla a cabo, ¿no? Pero Expo Ferretera es una plataforma en la cual, pues, exhiben todas las empresas del sector. Alrededor de 1.200 compañías se dan cita en el mes de septiembre, ¿no? Ahorita, como les digo, no lo pudimos llevar a cabo, pero tenemos una plataforma dentro de la página de Internet va a estar o está disponible un catálogo de todas estas marcas, ¿no? Con todos los datos, los productos, las descripciones, los logotipos, con toda la información para que los usuarios y todos los emprendedores tengan la posibilidad de ir buscando, de ir descubriendo los proveedores de los diferentes productos y acercarse directamente a ellos, ¿no? Y nosotros como plataforma servimos definitivamente a toda esta industria acercando a fabricantes y a distribuidores y también, por supuesto, dentro de la Expo tenemos un gran cúmulo de gente que asiste por el simple hecho de tener la iniciativa de poner un negocio. Y la verdad lo que es muy importante y es altamente satisfactorio es ver que esas pequeñas ferreterías que asistieron hace un año, dos años, cinco años o que incluso llevan haciéndolo desde hace 32 años al evento hoy en día son distribuidores importantes dentro de su región, ¿no? Incluso yo he visto casos realmente de ferreteros que empezaron distribuyendo con una camioneta en una colonia determinada o en una pequeña población y hoy en día son negocios familiares, siguen siendo familiares, pero con un poderío de distribución realmente impresionante y son gente que comenzaron hace 10 años, 15 años y hoy en día son ferreteros máster para muchas de estas empresas que les venden sus productos, ¿no? Me parece que eso es muestra de que este es un mercado bien importante con un potencial de distribución también muy fuerte, ¿no? Ahora, el comercio electrónico, sí, igual creo que el ferretero en México está teniendo un cambio generacional muy interesante, se está moviendo muy paulatinamente pero con pasos muy importantes hacia la integración del comercio electrónico en los negocios está creciendo, me parece que también es una industria en la cual estamos muy relacionados con el tema del cara a cara, con ver el producto, ver las especificaciones, la demostración de los productos definitivamente eso es muy importante en este mercado pero el comercio electrónico está supliendo toda esta parte que nos ha venido quitando obviamente la pandemia y se está llegando, está llegando para quedarse es una tendencia que está creciendo de manera muy importante yo le recomendaría también a los ferreteros, sobre todo de mediano y de tamaño más grande en cuanto a distribución, pues sí, definitivamente implementarlo en su negocio, hacerlo parte del día a día darle la atención necesaria porque obviamente hay que tener actualizadas plataformas hay que dar un suministro de acuerdo a lo que se promete y definitivamente me parece que hay que realizarlo, ¿no? En Expo Nacional Ferretera estamos visualizando también esta parte ser un proveedor para la industria a través de una plataforma para dar cabida a todo el comercio electrónico en nuestra industria y pronto también la audiencia, toda la gente que está queriendo emprender un negocio va a escuchar mucho de nosotros porque queremos ser precisamente eso, ¿no? el conector dentro de la industria ¿Cuál es la inversión inicial para comenzar con un negocio de este tipo? y gracias a todos, también si tienen algunas preguntas, les agradecemos a todos sus comentarios dice Meli Muñoz ¿Qué diferencia existe entre una ferretería y una tlapalería? ¿Está considerada una tlapalería en el ramo ferretero en general? creo que es una duda muy válida, interesante y gracias a todos por estar aquí si alguien está compartiendo esta transmisión ponga el número 5 para darles una medalla también saben que premiamos a los usuarios que nos ven y comparten y me gustaría preguntarte si ahora el evento no se va a realizar mi estimado Javier, de manera presencial ¿Qué planes hay para Expo Nacional Ferretera? ¿En dónde los podemos contactar? ¿Qué viene para ustedes? Sí, definitivamente es una gran pregunta justamente en el mes de septiembre, septiembre pasado las últimas semanas tuvimos un evento, le llamamos un festival virtual el primero, el primero de hecho el primer festival virtual para el mercado ferretero y tuvimos alrededor de 3 mil personas conectadas durante dos días escuchando conferencias, demostraciones de productos escuchando gente con propuestas de comercio electrónico llevamos a cabo realmente este festival y estamos planeando el segundo, también muy importante en el mes de noviembre vamos a generar un contenido específicamente para el mercado de comercio electrónico esperamos que se conecten alrededor de 4 mil personas tendremos patrocinadores, tendremos ponentes realmente es como una celebración prácticamente al ferretero mexicano incluso a latinoamericano porque también recibimos gente que se conecta desde Centro y Sudamérica también gente de Estados Unidos y de Europa realmente tuvimos toda esta diversidad y pues el futuro de Expo Nacional Ferretera como decimos no lo pudimos llevar a cabo este año tuvimos este festival como evento nuestra principal función es mantener a la industria unida por eso estaremos haciendo toda esta parte de eventos digitales de talleres, seminarios obviamente todo el festival con sus ponencias tenemos toda una propuesta digital para acercar y mantener conectada a la industria y pues nada, ese es básicamente el futuro y en 2021 esperamos llevar a cabo el evento presencial el evento físico y pues nada, celebrar en el mes de septiembre de 2021 del 9 al 11 de septiembre en Expo Guadalajara con cerca de 1.200 compañías y alrededor de 80.000 visitantes durante 3 días de evento Excelente y regresando al tema de la inversión inicial ¿qué nos podrías decir? Sí, me parece que un negocio pequeño puede estar en alrededor de entre 350.000 pesos hasta 700.000 aproximadamente y creo que es una inversión redituable en los primeros 6 meses del año repito, con una capacitación muy intensa con un asesoramiento de las diferentes marcas también muy importante todas ellas están en la mejor disponibilidad de ayudar a todos los emprendedores Perfecto, pues creo que a mí me resta Ah, bueno, la duda sobre la tlapalería y ferretería Básicamente es lo mismo son los mismos mercados sirven el mismo tipo de productos no sé si hace 50 años hubiera alguna diferencia pero hoy en día es prácticamente lo mismo incluso si buscamos información comercial en EGI y en cualquier entidad es prácticamente lo mismo Mi estimado Javier, gracias de verdad por favor compártenos tus redes de la expo, de los eventos que vas a tener para que te puedan contactar y oigan, hay alguien que todavía nos está viendo pónganme el número 1 si nos están viendo por favor, aquí en los mensajes para agradecerles y adelante Javier con tus redes Gracias, estaremos publicando mucha información en www.expoferretera.com.mx igual de esta misma forma nos pueden buscar en Facebook, en Twitter y en Instagram Expo Nacional Ferretera Muy bien, pues un gustazo tenerte por aquí información muy útil para nosotros te mando un fuerte abrazo esperemos que hagan contacto también con ustedes y bueno, estamos en contacto un fuerte abrazo Javier Gracias Miguel Ángel, mucho gusto Saludo a todos Chau, chau, chau